Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de El Nuevo Estado. Mi nombre es Fernando, junto a mí me acompaña hoy Reinaldo Andrés y hoy tenemos una entrevista muy especial, así que Reinaldo Andrés, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú cómo estás, Fernando? Todo bien, gracias a Dios. Tenemos un invitado muy especial. ¿Qué tal si lo presentas para que todo el mundo aquí en la audiencia lo conozca? Bueno, pues hoy, como dicen, tenemos un invitado de lujo. Tenemos a mi amigo, porque es mi amigo, el señor Miklos Lukács, que nos viene a presentar varios temas muy relevantes para estos tiempos que estamos viviendo, relacionados con el marxismo y el transhumanismo. Y como tenemos un invitado con un CV o un currículo bastante impresionante, pues prefiero que él mismo lo comparta con nosotros. Adelante, Miklos. Bueno, Andrés, Fernando, muchas gracias por la invitación. El currículum es lo de menos. Voy a decir simplemente que hice mi doctorado en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, que me especializo en temas de ciencia y tecnología y que ahora soy profesor e investigador de la Universidad de San Martín de Porres en Perú. En eso vamos a resumir el currículum para entrar directo en materia. Genial, genial. Yo quería añadir que el señor Lucas es probablemente uno de los pesos pesados dentro de esta nueva intelectualidad del ciberespacio hispanoparlante que hoy está muy activa en el debate público, porque, perdonando la redundancia, es una inteligencia que le hace contra, a la contrainteligencia que predomina dentro de lo que es la tecnocracia global hoy en día y que lamentablemente predomina dentro de los paradigmas universitarios del mundo. Y para aquellos que no conozcan el trabajo del señor Lucas, los exhorto a que lo sigan en su canal de YouTube, porque realmente es una voz muy importante en esta batalla cultural que se está dando hoy en día aquí, no solamente en el mundo hispanoparlante, sino globalmente. Pues yo quería empezar para entrar en materia, hablando para todas las personas que desconocen, ¿qué es, Miklos, el transhumanismo? Bueno, entramos de frente en materia entonces. Gracias, Fernando, por esas palabras, son muy generosas. El transhumanismo es, vamos a ponerlo en contexto, no es que yo sea un fanático del transhumanismo, que sea el único tema que manejo, porque el transhumanismo en realidad es un tema lateral a lo que yo he investigado, pero toma importancia porque inicialmente se considera una ideología de ciencia ficción, pero con los avances tecnológicos actuales y con los hechos políticos económicos, con el tema del COVID, del bicho, de la pandemia, este tema de la cuarta revolución industrial, y ahora último, el gran reset o el gran reinicio, toma importancia porque está, vamos a decir, está entretejido en la narrativa de todas las políticas o de todos los documentos que produce el Foro Económico Mundial, que es un gran espacio que en teoría se definiría como una organización supranacional de la sociedad civil, una organización que no es política y económica en sus, por lo menos en sus intenciones aparentes, pero que se comporta como el gran espacio de concurrencia de los grandes poderes internacionales. Me refiero a los poderes económicos, a los poderes políticos, a los poderes de la academia, de las ONGs, o las organizaciones no gubernamentales, de fundaciones, de centros de investigación, etc. Entonces, entendiendo esta idea de por qué el transhumanismo es importante, toma importancia, y yo empiezo a investigarlo con profundidad, a partir de un documento que llega a mí, una definición que llega a mí en 2016, en abril, lo recuerdo perfectamente, yo estaba trabajando en Perú, y me llega esta, como profesor en una universidad ahí en Perú, y me llega esta idea de la Cuarta Revolución Industrial, y empiezo a leer, y me quedó grabada la definición, la parte importante que era la fusión de los sistemas biológicos, tecnológicos y digitales. Así es como se define la Cuarta Revolución Industrial. La fusión de los sistemas biológicos, tecnológicos y digitales. Y cuando tú hablas de fusión de estos sistemas, inmediatamente se me prendió el foco y dije, bueno, esto tiene que ver con transhumanismo. Yo la primera vez que había escuchado el transhumanismo había sido más o menos en 2014. Pero fue una cosa, un momento eureka. Entonces dije, me parece demasiada coincidencia que un documento de esta naturaleza esté haciendo alusión a fusiones. Porque ya estás tocando temas de condición y naturaleza, sobre todo de naturaleza humana. Así que ahí empecé a investigar tanto la agenda del Foro Económico Mundial como del transhumanismo. Y el transhumanismo es una ideología y un movimiento cultural que a lo que apunta es, y tomo la definición de los propios transhumanistas, la fusión... Perdón, acá va a entrar mi enano. Se define el transhumanismo como... ¡Cámeo! Tenemos un cameo. No es la primera vez que pasa, no es la primera vez que pasa. ¡Ey, ey, ey! Sí, papá está ocupado ahora mismo, así que va a la mamá. ¿Ok? ¡Adiós! ¡Adiós, mamá! ¡Vá a la puerta, Voyki! ¡Ok! Y disculpas. Para nada, para nada, de verdad. Está un poco ofendido. Bueno, en fin, es que yo hasta ahora paso tiempo con él, ¿no? Así que está un poco triste. Pero bueno. Entonces, vuelvo al tema del transhumanismo y tomo la definición de los propios transhumanistas. Ellos hablan de una mejora, una mejora del ser humano en sus capacidades cognitivas, intelectuales, morales, incluso físicas, a través de la aplicación de tecnologías. Y estas tecnologías son las tecnologías que recién la gente está empezando a conocer, que son inteligencia artificial, biogenética, nanotecnología, ciencia de materiales, robótica, o sea, prótesis, computación cuántica, todo lo que es big data, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es, trae una serie de complicaciones, porque una cosa es que tú uses la tecnología como se ha utilizado a lo largo de la historia para modificar el ambiente, el entorno, ¿no? El ser humano usa tecnología para explotar los recursos de su entorno, pero ya otra cosa muy diferente es empezar a hablar de tecnología aplicada a las personas para reconfigurar nuestra propia naturaleza. Y aquí una pregunta que cae por su propio peso es, ¿quién nos ha consultado a nosotros? si nosotros queremos modificarnos. Claro. Entonces, dejo ahí abierta esa parte, ¿no? Yo, algo que había conversado con el colega Fernando es que buscando información para discutir en esta ocasión, pues me di cuenta, que con una realidad, que es que no existe casi información sobre el transhumanismo en ninguna parte. Y le conté que la primera vez que yo escuché el término fue esperando mi turno en una oficina médica. Estaba escuchando un podcast de un pastor y el pastor tiene, aparte de lo que hace en su congregación, pues tiene su propio podcast y él en su podcast, aparte de su labor ministerial, pues habla de esos temas. Ahí fue la primera vez que yo escuché la misma palabra transhumanismo y habla también de la inteligencia artificial, también hablaba bastante de la singularidad y todas esas cosas, pero es un tema que no se toca. Entonces, cuando tú ves el contexto cultural que estamos viendo en estos tiempos, vemos como precisamente lo que aquí en Puerto Rico le llamamos perspectiva de género, el resto de Hispanoamérica entiendo que le llama ideología. Básicamente, nos conduce a erradicar nuestros valores tradicionales de que somos dos sexos, masculino y femenino, para reducirnos a otra cosa, quizás como un pedazo de masa el cual se puede modificar o alterar de alguna manera para hacer lo que tú quieras porque ya todo se vuelve tan relativo, tan irrelevante, que tú puedes simplemente con el hecho de concebirlo en tu mente y luego declararlo con tu boca, pues tú puedes declararte ser lo que sea y a la vez tener el aval del Estado y gozar de la protección del Estado. Es impresionante, estamos viendo en nuestra cultura cómo se está manifestando, por ejemplo, esto de hombres que no pueden quizás destacar en su propia liga compitiendo con sus semejantes y se proclaman como mujeres trans, lo que sea, y rompen récord en las ligas femeninas. Entonces, todo a través de la corrección política, el marxismo cultural, todo nos está llevando a ese camino que se llama transhumanismo, en el cual tú puedes utilizar la tecnología y dejar de ser un hombre y convertirte quizás en lo que tú quieras o peor aún para los amantes de la filosofía, en el superhombre de Nietzsche, como se pronuncia. Mira, hay varias cosas ahí, lo que pasa es que tú planteas esto y alguien te escucha y dice, bueno, sí, pero hay un montón de complicaciones ahí, la gente se le va a hacer difícil entender tantas, porque uno tiene que pensar que uno se dirige a personas que están escuchando estos conceptos por primera vez, se van a sorprender inmediatamente cuando alguien les dice que pueden haber modificaciones genéticas y que puedes aplicarte chips en las cabezas y te van a decir, bueno, este sujeto está loco, ¿no? Porque la distancia, la ignorancia que hay sobre esto y la ignorancia que existe sobre la frontera tecnológica, es decir, sobre los últimos avances en estas tecnologías es total. Habría que hacer varias, y yo por eso trato siempre de ser lo más didáctico posible de desarmar los conceptos y una vez que los desarmo los empiezo a unir de a poquitos. Aquí tenemos el primer tema que es el transhumanismo que es esta ideología, ¿ok? Entonces ya dije, el transhumanismo busca mejorar, como ellos dicen, mejorar al hombre a través de sus capacidades intelectuales, cognitivas, físicas, morales, a través de la aplicación de esas tecnologías. Ahora, esa es la ideología. ¿Cuáles son las tecnologías que permitirían hacer eso posible? Las tecnologías convergentes. ¿Por qué son convergentes? Porque son tecnologías que inicialmente no estaban conectadas entre sí, pero que empiezas a encontrar que tienen aplicaciones comunes en aras de esta idea, ¿no? De este ideal de transhumanista, pero también para otras cosas que no necesariamente tienen que ver con el transhumanismo porque la agenda es mucho más compleja. Tú puedes usar estas tecnologías para automatizar, por ejemplo, procesos en empresas. Entonces, ahí lo que vas a tener es una, vamos a decir, la tecnología utilizada para aumentar la productividad, pero eso va a tener un impacto sobre el mercado laboral porque ¿cuánta gente va a ser reemplazada, por ejemplo, por sistemas de inteligencia artificial? Entonces, ya no estamos hablando aquí de transhumanismo sino estamos hablando del impacto de las tecnologías en el mercado laboral o podemos hablar del acceso y distribución a esas tecnologías. Vamos a decir, si hablamos, por ejemplo, de terapias genéticas que podrían ser muy provechosas, o sea, aquí también rompo esta idea de que nosotros, ok, yo estoy en contra de la tecnología. Yo no soy un tecnofóbico, la tecnología me parece fantástica, lo que a mí no me parece fantástico es que este estúpido optimismo, ¿no? Que solamente toma en lado lo positivo pero que obvia, lo negativo, porque lo vuelvo a repetir por enésima vez, la tecnología va a ser buena o mala dependiendo del uso que tú le des. Si tú le das mal uso a la tecnología, esa tecnología es un asco, mejor no la uses, ¿no? La energía nuclear, por ejemplo, puedes generar energía o puede generar bombas. Entonces, tienes ahí el caso de la biogenética o las terapias genéticas. Pongamos que puedes curar ciertas enfermedades, ¿cuánta gente va a poder acceder a esos tratamientos? Solamente los que tengan más plata. Entonces, ya empiezas a hablar, ya no, estamos hablando de transhumanismo, mercado laboral, desigualdad económica, desigualdad social, un tema muy importante, aquellos que puedan ser mejorados, entre comillas, genéticamente, versus los no mejorados que van a ser la gran masa. Entonces, lo que estás creando ya no es una división solamente socioeconómica, sino que estarías empezando a crear una línea, una barrera que va a hacerse más gruesa con el tiempo de diferencias fisiológicas, biológicas, donde vas a tener literalmente superhombres física e intelectualmente y hombres promedio, o sea, un perrito, una vaquita de campo, de campesino X versus vaca de producción en planta de lechera de Holanda, por ejemplo. Entonces, vas viendo, hay una serie de complicaciones y el punto es ese, o sea, la tecnología en sí a mí me parece fantástica, pero es el uso que se le da a esa tecnología lo que determina cuán buena o cuán mala va a ser. Y yo creo que el transhumanismo, también para erradicar esta idea de que, uy, estoy diciendo que van a haber campos de concentración transhumanistas, no están entendiendo mi mensaje. Yo no estoy diciendo que van a haber campos de concentración donde a las fuerzas nos van a meter chips. Esos son escenarios de distópicos o de ciencia ficción que no se podrían descartar, obviamente, pero creo que son altamente improbables. ¿Ok? Oye, tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, con tu mente, porque tú eres un ser libre. Además, tú no estás limitado por la realidad física, la realidad anatómica que te tocó, porque ahora los hechos objetivos o las verdades objetivas son irrelevantes. Tú puedes ser lo que quieras ser, pero oye, ¿sabes qué? Tengo órgano sexual, no me importa. Eso, a ti te asignaron arbitrariamente el sexo cuando era, porque así lo dicen, te asignaron arbitrariamente el sexo y eso obviamente es un acto de opresión, porque tú finalmente puedes decir, de acuerdo a tus comportamientos, lo que quieras ser más adelante. Puede ser género fluido, por ejemplo, ¿no? Y no solamente es la ideología de género. El tema, por ejemplo, de los transedad, gente que se siente de otra edad, los transcapaces, los transespecies, también. Los transespecies, ¿no? Los transespecies, los transraza. O sea, son, vamos a decir, de alguna manera, pretranshumanismos, porque van al mismo principio. ¿Cuál es ese principio? Lo que tú dijiste, relativizar al ser humano. Entonces, tú empiezas relativizando conceptos, el uso del lenguaje, género, es un concepto que puede ser cualquier cosa. Persona, para el tema de justificación del aborto. Ah, no, no es persona, entonces mátalo. Entonces, nuevamente, recurres al lenguaje como un instrumento político, le asignas esa categoría, esa palabra al objeto que quieres tú modificar, lo modificas conceptualmente y una vez que se modifica conceptualmente, ya pasas a modificarlo física, operativamente. Y aquí está el problema de todo. Por eso siempre he dicho, claro, el tema de la ideología de género es muy importante. Todas estas, el feminismo, las corrientes feministas, todas apuntan a lo mismo, los movimientos LGTB, a deconstruir o a relativizar al ser humano. Pero la base de todos ellos, el principal punto de partida es el aborto. Por eso es que el aborto es, si uno tiene que rankear en temas de importancia, el aborto es lo principal. Una vez que tú apruebas el aborto y ahí entra el truco de la persona, claro, no es persona o no tiene el cerebro formado o no siente o es chiquitito o tiene una colita todavía, te pueden decir, y eso es súper anticientífico, eso es lo más gracioso, porque te dicen, recurrimos a la ciencia. Ustedes no recurren a la ciencia, ustedes recurren a sus propias concepciones convenidas de lo que debería ser una persona. Unos van a definir persona a los nueve meses, otros definen persona a los dos años, otros cuando tiene conciencia de sí mismo, otros... Pero lo que tú no puedes refutar, y por eso digo que el lenguaje del aborto, cuando se combate el aborto, tiene que ser muy preciso, no hay que hablar de persona, por más que cueste. Se tiene que hablar de ser humano. Y ahí sí los jodiste. Porque el ser humano es... Hay una continuidad entre su concepción científicamente comprobada, aquí no hay argumentos religiosos, ni mágicos, ni subjetivos, unión de espermatozoides con óvulos, se forma un cigoto, y ese cigoto después va desarrollándose en las diferentes etapas de la vida, entonces ese va a ser un ser humano con un ADN único y irrepetible. Es una criatura viva que genera vida. Entonces se han escuchado de idiotas decir, pero los espermatozoides también estás cometiendo un genocidio cada vez que te masturbas. Y yo digo, por favor, que caiga un meteorito, porque ya hemos llegado a un punto... No, ya hemos llegado a un punto de idiotés tal, Eso es idiotés, eso es idiotés ya, pero una ignorancia supina. Pero el punto es que ser humano es del momento de la concepción, irrefutable. Llámalo persona, no lo llames persona, ser humano. Y hay una continuidad desde su concepción hasta su muerte y posteriormente. Porque los restos de ese ser humano van a determinarte exactamente el mismo genoma, el mismo código genético. Y ante eso no hay argumentación posible. Entonces, ¿por qué el aborto es tan importante? Porque cuando tú apruebas el aborto, reventaste los fundamentos de toda civilización. ¿Por qué? Porque el derecho más importante, y aquí tengo que hacer algunas críticas también, algunas corrientes liberales o libertarias, que dicen, no, la libertad, la libertad de decidir, y empiezan a jugar en función de la agenda progresista, es que uno va a ser un ser humano desde el principio hasta el final. Eso no lo puedes, eso no lo puedes cambiar. Cuando tú rompes eso, lo que haces es transformas al ser humano de sujeto, de derecho, con una vida que tiene una dignidad, un valor intrínseco, no medible, porque ese es el no, ese es el principio, la vida es dignidad, la vida es un derecho que todos tenemos. Cuando tú rompes eso, lo que vas a hacer es transformas al ser humano de sujeto de derecho a objeto, objeto, y a ese objeto tú lo puedes destruir, aborto, puedes experimentar con él, embriones de 14 días en laboratorios de investigación, puedes comprarlo, vientres de alquiler, puedes descartarlo, hay casos de personas que han tenido, que pidieron hijos en vientres de alquiler y les salieron con síndrome de Down y ya no los querían. Entonces, mira el punto, y la gente es tan estúpida que piensa que es estupidez y es egoísmo, porque piensan que no les va a tocar a ellos. Quizás hoy día el criterio sea para bebés, después, quién sabe, va a ser para gente que, no sé, síndrome de Down que ya está ocurriendo en Islandia, donde los puedes abortar legalmente, o después ya sea, bueno, que tengan alguna discapacidad física, no son aptos, y empiezas con todo este argumento eugenésico. La misma cuestión que ocurrió, no con los nazis, ellos no empezaron, o sea, las primeras corrientes eugenésicas en realidad institucionalizadas empiezan en los Estados Unidos, ¿no? Margaret Sanger y todo este tema, en la década de los 20 tú ya tenías en Estados Unidos clínicas para esterilizar a los no aptos, y de ahí se toma esta corriente eugenésica en Alemania, etcétera. Así que si quieren llegar a eso, fantástico, pero al final son la misma basura con diferente envase. Sí, yo quería, cuando estabas hablando del aborto, yo quería hacer un paréntesis porque siempre que he tratado de, yo nunca he podido tener un diálogo ameno con nadie sobre el tema porque siempre la otra parte, ha sido mi experiencia, se pone muy apasionada y se forma muy feo, pero siempre me doy cuenta del mismo argumento, ha sido como una propaganda, un lavado del cerebro que literalmente le clavaron al colectivo, siempre es el mismo argumento en defensa del aborto, ah, pero, y cuando violan a la persona, a la mujer, entonces cuando yo les presento la data, ok, es un acto terrible, pero los datos indican que el porciento de mujeres víctimas de violación es, es casi nulo, es un escenario que no se da casi cuando los comparas en comparación a las cifras de aborto que se dan, o sea, los números oficiales, entonces tú le presentas eso y ahí empieza, se pone molesto y no, pero más allá de eso no tienen otro argumento para defender eso, ha sido mi experiencia, ha sido mi observación. Esto, la experiencia es común para todos, Fernando, tú querías decir algo, complementarlo. No, efectivamente que lo que hace el aborto es que crea, cosifica al ser humano y es muy interesante el desarrollo del aborto porque muchas personas piensan de que esta condena del aborto pues lamentablemente muchas personas progresistas piensan que es una cuestión religiosa, pero desde el mundo antiguo se reconocía que el aborto era una aberración, de hecho, en el juramento de Hipócrates originalmente había un segmento que prohibía el aborto, o sea, que es una cuestión con la cual el ser humano ha estado lidiando siglos y de hecho, anteriormente, en el siglo pasado, los protestantes no estaban en contra del aborto, eso era una cuestión católica que luego con un cambio de paradigma dentro, específicamente en Estados Unidos, empiezan a ser contra aborto, o sea, la cuestión del aborto como usted dice es fundamental, específicamente porque cosifica al ser humano y abre la puerta a un montón de posibilidades dentro de este panorama distópico que estamos hablando del transhumanismo y yo quería abonar también de que yo conocí el término del transhumanismo para allá 2008, 2009, un poquito antes, 2007, cuando Raymond Kurzweil escribió sus libros de Singularity is Near y este... Que trabaja para Google, que no es casualidad. The Age of Spiritual Machines también, que lo escribió, o sea, y es un hombre que dice que está tratando de alargar su vida lo máximo posible para llegar a un momento donde se pueda fusionar con las máquinas, como esta serie de Futurama, no sé si usted veía que las cabezas estaban conectadas a algo, pero ese es el tipo de mentalidad, pero lo que yo quería mencionar era que desde hace 12 años yo conozco esto más o menos, y de hecho fue una de las razones por la cual yo me decidí quitar de la carrera académica precisamente porque mi marco teórico era totalmente diferente al marco materialista histórico ateo que predomina, no solamente en la academia sino que lamentablemente predomina en la mayoría de los países, de la mayoría de los países de avanzada, pero a lo que me refiero es que en 12 años, yo me acuerdo 2008, 2009, 2010, que uno hablaba de estos temas de transhumanismo y la gente literalmente pensaba que estabas loca, o sea, literalmente tú hablabas de cuestiones de los chips, cuestiones que ya los estamos viendo, o sea, fusiones de personas que, por ejemplo, hay personas que son daltónicas, que usan implantes visuales para poder ver, vemos personas ya con las prótesis, específicamente con militares norteamericanos, pero mi pregunta es, o sea, yo lo que estoy viendo es que poco a poco, estamos un poco lentos, pero estoy viendo a personas como usted y otros ya reaccionando a esta realidad de que esta revolución vino de la nada, o sea, esta revolución transhumanista era algo que probablemente la gente no se esperaba específicamente con la alzada esta de la cuarta revolución industrial, como usted dice, ¿verdad? Porque las personas están pensando mucho todavía en cuestiones de la posguerra y no están pensando muy bien dentro de lo que esto significa, ¿verdad? Pero mi pregunta es, o sea, yo estoy viendo un cambio, pero todavía veo mucha ingenuidad, veo mucha gente ingenua, especialmente con este fenómeno de la plandemia, ¿verdad? De este fenómeno que es ridículo porque ya no es una cuestión salubrista, parece que nunca lo fue, es una cuestión política, es una cuestión de control internacionalista, globalista, pero con todo y eso todavía hay gente que se lo traga y mi pregunta es, ¿esto se debe a una especie de mentalidad de culto que usted ve globalmente o es que sencillamente las personas todavía no han entrado, o sea, no están al tanto de lo que estas amenazas tecnológicas, tecnocráticas más que nada realmente representan para sus vidas y sus libertades constitucionales? Bueno, hay un montón de preguntas ahí. Sí, disculpe, es que me... Ese ya es otro precio. No, mentira, eso ya me lo pasan en euros, en euros. Ok. En bitcoin, en bitcoin. Sí, pero ya no abusen tampoco. Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Hay una absoluta indiferencia o una absoluta negación de esto porque la gente no lo siente como posible, como real. entonces la gente no lo va a tomar como cierto porque dice, bueno, esto suena más, me fui a ver la guerra de las galaxias o me fui a ver Star Trek, ahí ya tuve mi dosis de transhumanismo. Pero esto solamente es ciencia ficción. El problema es que la gente nada aquí directamente sobre la ignorancia y la deliberada omisión de medios de prensa y espacios académicos para informar sobre esto. Entonces, por un lado te ocultan la información y por otro lado la poca información disponible que uno tendría que buscarla por iniciativa propia te exige también tener cierto grado de conocimiento sobre ciertas tecnologías para saber por dónde investigar porque no es fácil. Entonces, nuevamente, si me dicen que estamos hablando de ciencia ficción, pongamos estas tecnologías, la inteligencia artificial, ¿qué se puede hacer con inteligencia artificial? Para ahorrar la respuesta porque ya lo he hablado en otros temas, los invito a leer el libro Pandemonium y hay un artículo que yo, les voy a dejar el link y un libro que yo, el capítulo de ese libro que yo escribí sobre la conexión que existe con China para la implementación de este nuevo mundo post-bicho. Esa es una. Puedes hablar de la ingeniería, de la biotecnología, la ingeniería genética, la genómica, etcétera. Ya existe una técnica que se llama ectogénesis. ¿Se acuerdan esos huevitos de vidrio donde estaban los huevitos adentro en un gel, en las películas, que había humanos adentro y salía, se abría la cápsula y salía pues con toda esa mazamorra así ya. Ciencia ficción, eso ya existe. En 2017, en un hospital en Filadelfia, se llegaron a buen término la gestación de ocho corderos en estas biobolsas con todo artificial, el líquido amniótico artificial. Fueron, vamos a decir, fueron no engendrados, sino que fueron criados dentro de estas fuerzas artificiales. Eso ya no es ciencia ficción, eso ya es realidad. Pueden ver los videos en YouTube, si no me creen. ¿Ok? Ectogénesis, así pónganlo. El tema de nanotecnología, ya se está trabajando, por ejemplo, en la creación de nuevos materiales donde se están mezclando componentes de química orgánica con componentes de química inorgánica. Química orgánica es la química de la vida, los átomos de carbono. Entonces, para ponerlo más sencillo, se están tratando de crear nuevas formas, por ejemplo, nuevas vidas, nuevas bacterias, nuevos virus, nuevas levaduras, ¿no? Con fines industriales, pero después, ¿quién sabe qué puede pasar? Eso ya está existiendo. O sea, ya puedes trabajar a nivel atómico y molecular para crear, sintetizar nuevos materiales. Esto no es ciencia ficción. Entonces dices, pero claro, sería fantástico porque te dicen en la televisión, en las revistas científicas, entre comillas, que cada vez se aniga el cacho porque National Geographic es un chiste, History Channel es un chiste, o sea, de ciencia no tiene absolutamente... Entretenimiento. Es, claro, es pseudo historia, pseudo ciencia, ¿no? Siempre con la agenda política detrás, la agenda cultural de eso. Al final tú dices, pero esto podría dar pie a que se creen nuevos materiales. Claro, y no solamente van a ser materiales para que los aviones sean más resistentes, no, también pueden ser materiales que fusionen formas de vida, con formas de no vida. Entonces, empiecen a ver la cantidad de cosas que se pueden crear a partir de esto. Y al final, el conocimiento que tenemos, por ejemplo, ya están pensando en modificarnos intelectualmente o modificarnos genéticamente. El ser humano tiene entre 20.000 y 25.000 genes aproximadamente. Aún están tratando de descubrir qué funciones cumplen algunos genes y no solamente falta descubrir qué funciones cumplen algunos genes o descubrir algunos genes, sino los efectos que tienen entre ellos. Porque hay genes que van a tener funciones específicas o que te van a dar características específicas, físicas específicas, pero hay otros, por ejemplo, en términos de tu comportamiento, de tus percepciones, de las sensaciones, el tacto, etcétera, que no es un solo gen, sino que se coordinan con otros genes. A eso se le llaman los efectos pleiotrópicos. O sea, ni siquiera estamos, recién estamos tipificando funciones y ya queremos modificar genes sin saber qué relación tiene con los otros 24.999 genes que tienes en el cuerpo. Entonces, están tratando de correr y aún ni siquiera han gateado. ¿Y el problema cuál es? Que graciosamente estos apelan a la ciencia, pero en realidad es ciencia ficción, porque no se ha probado científicamente que el transhumanismo te mejore. Y aquí hay una trampa gigantesca que hace poco entré en cuenta. El transhumanismo te dice vamos a mejorar, pero la pregunta es ¿y quién te ha dicho que vas a mejorar? ¿Cómo estás seguro tú que eso nos va a mejorar? Eso es, y graciosamente ellos son los críticos de la religión, pero apelar a eso es un acto de fe religioso. No, definitivamente es la fe en que la ciencia lo va a descubrir todo. La palabra correcta es tú no vas a mejorar nada, tú lo que vas a hacer es modificar. Eso es otra cosa y la modificación podría ser buena, pero también podría ser pésima. ¿y quiénes van a cargar los costos de esta locura si es que se llegan a experimentar ya con seres humanos para los daños que se puedan causar? Por ejemplo, modificación genética a nivel de células germinales. ¿Qué significa eso? Que esos cambios genéticos van a pasar a las siguientes generaciones. ¿Quién se hace cargo de eso? Ese es el problema. Y otra cosa, lo ato a lo que había comentado Andrés sobre el tema del aborto. La concepción que tenemos hoy del ser humano es una concepción integral. Somos una sola, ¿no? Una sola cosa. Desde la religión puede salar del cuerpo, el espíritu, el alma. Aquellos que no tienen una concepción religiosa, bueno, hablarán del componente físico y del componente metafísico, aquellos que tienen una formación filosófica. Pero el punto es que somos mucho más que materia, independiente de una posición secular o religiosa, donde todos convenimos es que hay una dimensión que es trascendental, que no solamente es material o utilitarista. Incluso los propios transhumanistas, ¿no? Porque ellos hablan del post-humano y que nos vamos a separar. Entonces ellos están reconociendo abiertamente que no somos una dimensión material. Y nos conseguimos en una totalidad. Para el transhumanismo la concepción de totalidad es absolutamente incómoda, porque para ellos lo ideal es considerar al ser humano como un conjunto, como módulos, la modularidad del ser humano. Porque ahí tú puedes empezar a hablar de reemplazar partes. Cuando tú dices se ponían cámaras acá en los ojos, bueno, nos podemos reemplazar la oreja. O bueno, me quiero amputar los brazos. Si existían transcapaces, que es gente que se tira ácido a los ojos para quedarse ciega, ¿no? Bueno, puede existir también perfectamente un caso donde llega un tipo y se ampute los dos brazos y se ponga brazos biónicos. ¿Y qué te va a decir el Estado? ¿Y qué te van a decir los amiguitos del Foro Económico? No, está fantástico. Está fantástico. Tienes derecho a hacer todo lo que quieres. Si lo puedes pagar, exacto. Es que este es el punto. Aquí no necesitas un campo de concentración donde vas a agarrar a los más pobres y los vas a convertir en mutantes. No estoy diciendo eso. Basta que tengas unos cuantos casos como gente que ya estoy seguro que lo haría, donde se amputan voluntariamente partes, donde se implantan cámaras, donde se empiezan ellos a experimentar con sus cuerpos para que en algún momento se genere una figura que otras personas no identifiquen en esa persona modificada una contraparte, un apego, una conexión identitaria con otro de tu misma especie porque ya se va a haber modificado de tal manera que ya no va a ser de tu propia especie. Y cuando tú abres esa puerta, ya no la cierras más porque si tú permitiste eso, con el paso del tiempo, 50, 100, 150, 300 años, literalmente, cuando, si es que revivimos, si es que nos congelamos como estos loquitos que se van a esta empresa Alcor en Arizona congelarse. Criogénesis. Claro, la criogenia. Entonces nos levantamos en 400 años y nos invitan a tomar un trago para entrar en calor después de la congelada que nos hemos metido y nos invitan al bar de Yaba. Vamos, nos te dan un tiro todos. Imagínate, podría ser perfecto. Ese es el peligro. Por eso es que cuando le dicen no, este sujeto está promoviendo la psicosis, no, 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 yo no estoy promoviendo ninguna psicosis. Yo estoy estableciendo algo perfectamente factible. Tú una vez que rompes ese dique, se genera un efecto mariposa que nunca más vas a poder corregir. Ese es el problema. Sí, y también, adelante. Sí, algo que quería decir rápidamente es que, por ejemplo, vi anuncios del gobierno de Argentina durante la pandemia que estaba exhortando a la ciudadanía a que tuviera relaciones sexuales virtuales, que se está fomentando ese desapego natural de los seres humanos que somos naturalmente afectivos dentro del contexto que sea, ya sea contexto familiar, contexto de relaciones, de pareja. Se está tratando a través de la seguridad, entre comillas, fomentar el que no nos amemos, en que no seamos afectivos los unos con los otros. Tanto así que estaban fomentando que nosotros que vivimos en Puerto Rico, que celebramos el Día de Acción de Gracia, estaban fomentando que no nos reuniéramos, tú sabes, que no visitáramos a nuestros padres, entonces todo esto eventualmente es lo que nos conduce a una sociedad fría sin afecto, sin afecto natural, que es más susceptible a llevar hacia estas cosas. Adelante, Fernando. Sí, o sea, abonando a lo que estás diciendo es la propaganda, yo creo que otra vez ración y un crimen es someter a niños de seis, cinco años a clases a larga distancia cuando es imperativo a esa edad, tú sabes, sacar a los nenes y que estén socializando entre ellos para que desarrollen sus destrezas sociales. Lo que iba a decir es que otra analogía muy buena a lo que el señor Lucas estaba refiriendo era nada más ver los cuadros de las frutas de hace 300 o 400 años, ver cómo eran las frutas y cómo han cambiado en cuatro o tres siglos a través de la manipulación humana, ¿verdad? Que ahí es que entra también la idea de los transgénicos, que yo cuando era más joven me lo creía, pero ya no me lo creo tanto porque usualmente pues los que están en contra de los transgénicos, que es bien curioso, ¿verdad? Que los que están en contra de los transgénicos son gente de izquierda porque sí, están en contra de los transgénicos pero gracias a los transgénicos pues no estamos experimentando crisis de hambrunas tan grandes como podrían ser, ¿verdad? Porque o es transgénicos o es política de población, pero el punto que quiero decir es que es otra analogía muy buena, señor Lucas. Y aquí yo también quería preguntarle porque hay un catch 22, ¿verdad? Con todo esto porque ahora mismo estamos viviendo en un mundo donde las instituciones de educación superior, las universidades más importantes y más prestigiosas del mundo, son las mismas instituciones que replican estos paradigmas. O sea que estamos en un catch 22 donde las mismas instituciones que se supone que enaltezcan al hombre y lo doten del conocimiento y la sabiduría para que sea un ser libre y experimente pues la tierra, ¿verdad? Y experimente esta esfera sublunar de los cuatro elementos y descubra sus cosas. O sea, estamos en un catch 22 donde las mismas instituciones que se supone que instruyan al hombre lo están adoctrinando para aceptar estas cosas no solamente desde un punto de vista tecnológico, de STEMS, ¿verdad? De Science, Technology, Engineering, Medicine, sino más bien desde el punto de vista filosófico, ¿verdad? Desde esta idea a la cual algunas personas llaman el maximo cultural, la idea de la dictadura de la subjetividad y del relativismo absoluto, o sea, ¿cómo uno brega con eso? O sea, ¿cómo uno brega con esta idea de que, ok, ¿qué podemos hacer si estas mismas instituciones están fomentando los mismos paradigmas materialista histórico ateos que nos trajeron aquí? Bueno, yo te cuento una experiencia particular. Yo soy un académico y yo me doctoré en una gran universidad británica que es la Universidad de Manchester que es una de las, diría, las cinco más fuertes que tiene acá el Reino Unido. Es una universidad que nació justamente de la clase proletaria. Es la primera universidad cívica del Reino Unido porque antes tú tenías a Oxford y a Cambridge donde eran las clases altas. La gente que es rica. Y nace en Manchester para darle esta alternativa al proletariado. Es la universidad del proletariado. Recuerda que Manchester fue la cuna de la revolución, de la primera revolución industrial, cuna del capitalismo y cuna del comunismo porque es a base acá Engels y Marx, ¿no? El manifiesto comunista, después el capital, etc. A ver, hay un tema muy, muy acá, muy triste y yo lo digo como persona que está relacionada con el mundo de la academia. Las universidades en los últimos 20, 15 años y especialmente en los últimos 10 han devenido en espacios de adoctrinamiento. Tú ya no hablas de universidades, es incorrecto referirse a las universidades, a la gran mayoría de ellas, como centros educativos. Yo abiertamente estoy hablando y así es como se les tiene que decir, ojo, consejo como herramienta política, que se refieran a estas instituciones como centros de adoctrinamiento. No son centros de investigación o de tratar de promover el conocimiento, sino que se va a tratar de ajustar el resultado de esas investigaciones a todo aquello que encaje con la narrativa progresista que se está imponiendo. Me dicen, pero ¿cómo puedes tú? Este don nadie, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre cuestionar a Harvard, a Oxford, a Princeton? Los cuestiono, pues, porque quiero acá apelar a la frase de un célebre filósofo peruano, que no es un filósofo, en realidad es un humorista, que se llama Miguel Barraza, Miguel Chato Barraza, que es una frase que yo he hecho propia, ¿no? Al grande lo veo chico y al chico ni lo veo. O sea, es una actitud que uno tiene de confianza porque yo sé lo que sé. Entonces, a mí me da lo mismo que tú me das con un doctorado de Harvard, de Princeton. Yo te voy a evaluar a ti por la calidad de tu intelecto, la calidad de tus ideas y la calidad de tu argumentación. Me importa tres carajos tu pedigrí, a mí me demuestras en la cancha que sabes. Y esa actitud es a mí la que me ha llevado, gracias a Dios, a identificar a una enorme cantidad de charlatanes, porque ahora lo que tú tienes en la academia en muchísimos casos es charlatanería pura y dura. Es un club, es un club también. Es un club, es la famosa torre, las torres, los ivory towers, las torres de marfil, las universidades totalmente aisladas de la realidad, sino que son centros de un club de amigos con buena formación o por lo menos con los títulos que se reúnen y que ven a esos comunes mortales, ignorantes, allá abajo en el llano y que todo lo tratan de hablar en difícil para ellos sonar súper inteligentes. Que ese es otro signo del mamarracho académico del siglo XXI, ¿no? de estos supuestos sabios o expertos. No hay palabra más prostituida ahora que la de experto. No. Estos expertos que vienen con estos títulos y te empiezan a hablar en difícil para que la gente no entienda. Tecnócrata. El objetivo, los tecnócrata. El objetivo de un académico, de un buen profesor, de un buen educador, porque al final, más allá de ser doctor, a lo que yo aspiro es a ser un buen educador. Si estoy lográndolo o no, da lo mismo, estoy tratando. Pero antes de identificarme con PhD, yo quiero ser un educador, ser considerado un educador, un pensador y una persona que también aprende, porque yo constantemente estoy aprendiendo. O sea, yo estoy leyendo cosas nuevas siempre. Ahorita, por ejemplo, estoy leyendo un libro sobre ética de la inteligencia artificial. Entonces estoy tratando siempre de tomar cosas así para empezar a formar mi propio pensamiento. Y lo que tú descubres es que tú lo que tienes que hacer es bajar esa complejidad, esas abstracciones, traducirlas para que la gente que no ha tenido acceso a ese lenguaje pueda entender lo que tú estás diciendo. Ese es un buen académico. Ese es un buen profesor. El que te convierte lo difícil en fácil. Para que hasta tu abuelita entienda lo que tú estás diciendo. Ahora no. Ahora recurres al esnovismo, estas palabras, estos conceptos barrocos para sonar súper sabio. El uso tremendo de los anglicismos. En Puerto Rico es un caso aparte, obviamente, porque ustedes tienen una relación con Estados Unidos. Pero no hay nada más ridículo, por ejemplo, que irte a una universidad en Perú o en Chile y escuchar a estos sujetos que con las justas aprendieron inglés para ir a hacer el master. Que te hablan todo en inglés. Bueno, sí, hemos visto el benchmarking que nos da el B2B, el C2C, me parece outstanding, súper awesome. Pero creo que, bueno, las qualities de la people, déjate hablar como estúpido. Como guaynabeño, guaynabito. Es como, aquí hay una, es que está hablando como una región de Puerto Rico. De hecho, yo soy de Guaynao. A veces ese spanglish se predomina mucho aquí en Puerto Rico, en ese municipio de Guaynao. No está bien, mira, yo te voy a decir una cosa. A mí me parece fantástico si culturalmente, por ejemplo, si hablas de dominicanos que viven en Nueva York o cubanos que viven en Miami, está perfectamente, se entiende perfectamente. Porque el entorno ahí es bilingüe y se fluye, ya. Pero un sujeto, pues, que vive ahí en... En Lima o en Santiago. Exacto, exacto. Yo siempre tengo mi detector de monóxido de carbono académico, o sea, esos vendedores de humo, es cuando los escucho hablar y empiezan a utilizar, y dicen, este no sabe nada, este es un vendedor. De frente, y 100% le atinas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tienes esta situación del esnovismo. Segundo, las universidades operan con fondos de investigación y esos fondos de investigación ya no vienen solamente de los estados. Curiosamente, ¿quiénes son los principales financiistas de las universidades en los últimos años? Las fundaciones. No, no, las ONGs son unas misias, las ONGs también reciben plata. Las fundaciones. Bill & Melinda Gates Foundation, Open Society Foundation, Chance Zuckerberg Initiative, de Zuckerberg, tienes, no sé, Welcome Trust, Ford Foundation, y así vas contando fundaciones, ¿no? Que son las que dan una tremenda... Todos los que son los filántropos. Entonces, ¿qué han hecho los filántropos? Literalmente, donan enormes cantidades de dinero a estas universidades y obviamente le dicen, bueno, yo voy a donar, no sé, Bloomberg, voy a donarle, no sé, X millones de dólares a la Universidad de Johns Hopkins en medicina. ¿Pero qué quiero que me investigues? El impacto del género en la práctica médica. ¿No? O si no, Gates, y pueden verlo, Gates donó 200 millones de dólares a la Universidad de Cambridge para generar en Inglaterra para crear las Gates Cambridge Scholarships. ¿Y cuáles son los temas prioritarios? Todos los temas de la Agenda Progre. Y así lo van a hacer con los departamentos académicos, o sea, los departamentos de investigación. Entonces, lo que están diciendo es, no es que solamente regalen la platita y te digan, ay, qué lindo, y sale el departamento de PR, ¿no? De Public Relations para hacerles unas tremendas campañas con el piano de fondo y Gates agarrando a un niñito así africano y dándole un besito con la lágrima. Entonces, todo el mundo, ah, quiero ser como Bill. No, Bill no solamente da ese billete porque ama la cuestión. Bill dio ese billete, así como todos estos filántropos, para también condicionar agendas de investigación y que se apunten resultados que apuntalen esa agenda. Entonces, los famosos gender studies o los race studies, pura venta de humo, puro componente político para legitimar lo que está ocurriendo en las calles. Entonces, ¿qué es lo que tienes? La academia está comprada abiertamente. Entonces, ya no es, la ciencia no busca la verdad, sino busca acomodar lo que el objetivo del político, económico, cultural del donante es. y han caído todas las universidades, la inmensa mayoría. Entonces, tú cuando vas a las universidades, ahora las universidades son, ya no, como te dije, no son centros de educación, son centros de adoctrinamiento. ¿Dónde está el concepto de universidad que supuestamente te abarca todo? Cuando tienes los famosos de platforms, ¿no? De platform. Invitaron a alguien que no te gustó, no sale la unión de estudiantes y dicen, este sujeto es misógino, racista, homofóbico, nazi. Cancelarlo. El cancel culture. Claro. Entonces, ¿qué es lo que estás teniendo? Simplemente una cultura donde estás generando, o estás graduando jóvenes que no tienen ninguna capacidad de pensar por su cuenta. Ahora, un título universitario de una facultad de ciencias sociales de Yale tiene menos valor que el papel higiénico que yo uso, o que usa cualquier persona en cualquier parte. Y de hecho, hay personas, disculpe, hay personas que dicen que hoy en día un master's equivale a lo que era un octavo grado hace cien años. O sea, en términos de cómo ha bajado la calidad de la educación. Mira, es perfectamente posible. O sea, a mí cuando me vienen estos payasitos, sobre todo los new limited, los recién saliditos, que se creen pues todos así, es para meterle cuatro cachetadores, no se atreven ni siquiera a debatir porque no están en condiciones, no tienen capacidad de pensamiento crítico. Si los sacas del guión, si los sacas del discurso del cual fueron programados, no pueden razonar. Y lo primero que van a hacer cuando no pueden razonar es atacarte, estigmatizarte. Entonces, yo te puedo decir con absoluta, con absoluto conocimiento de causa que yo conozco una cantidad de PhDs, nuevos y no tan nuevos, que son una defesión, que son una venta de humo. Entonces, dicen, vamos a mandar a nuestro hijo a la universidad. Con las condiciones actuales de la inmensa mayoría de las universidades, prefiero no mandarlos a estas universidades prestigiosas. Jamás mandaría mi hijo a Oxford o a Cambridge en estas condiciones. Jamás. Jamás. Prefiero que estudie en una universidad de mucho menor este prestigio, pero donde le puedan enseñar realmente cosas, donde le puedan activar el pensamiento crítico. Y ahí, con esto cierro, se apela entonces a la falacia de autoridad. Oye, pero tú eres una bestia, tú no sabes nada. Este es un sujeto que ha sacado un PhD en género de Harvard. Entonces, ok, lo pones a debatir a Andrés con el PhD de Harvard y Andrés lo revienta. Por puro sentido. Me ha pasado porque yo prácticamente lo que estuve fue un semestre en la universidad por razones personales. Decidí no cursar una carrera universitaria, pero me he formado a través de libros, discusiones con amigos como Fernando y demás. Y siempre le hablo de uno que trabajaba conmigo hasta hace poco, que es un muchacho que aquí en Puerto Rico que escribe columnas en los periódicos y todo. Él de seguro va a ver esto, no lo vamos a mencionar. La cosa es que él tiene este ego de que él es muy grande y es un comunista abiertamente y siempre me lo paseo cuando debatimos y siempre, como acaba de mencionar, recurre a la Dominic a atacarme. Ah, pero es que tú no tienes más nada que decir. No tienen otra, no tienen otra. Es la absoluta carencia de argumentos porque, ojo, en su favor lo que podemos decir es que lamentablemente el daño que el adoctrinamiento hace es muy fuerte y toma mucho coraje y mucho esfuerzo. Es como salir de la drogadicción, literalmente, o de salir de alcohólico. Eres un alcohólico y trata de deshacerte del vicio. Para que la gente despierte este adoctrinamiento es una tarea titánica. Por eso es tan difícil. Y si a eso le sumas otros aspectos que ya no son académicos, sino que son de la tendencia del ser humano natural a tratar de asociarse a lo más prestigioso. Una cosa, pues, es que tu nombre esté asociado con Harvard y otra cosa que lo quito este peruano te hable el transhumanismo. Pero eso no va a cambiar la verdad. Eso no va a cambiar quienes están basándose en argumentos y en evidencia, o quienes están fundamentando bien sus puntos de vista porque en el peor de los casos, ya, vamos a decir, no les gusta lo que argumento. Ok, debate, refútamelo, dime en dónde me he equivocado y señala dónde estoy. No están en condiciones porque ni siquiera entienden el objeto de su crítica ni siquiera lo entienden. Entonces, lo primero que haces ante esas situaciones es descartar y se apela a este caramelito que es el caché, el prestigio, la reputación, y se aprovechan de eso. Yo lo único que sí puedo decir es que las instituciones quedan y las personas pasan. Así como hubo periodos en la historia donde algunas universidades tuvieron, ¿no? Por ejemplo, las universidades alemanas durante el periodo del nazismo, que tuvieron un comportamiento cuestionable muchas de ellas. Bueno, pasaron esas personas pero las instituciones permanecen. Este va a ser un periodo de la historia donde las instituciones van a prevalecer y los que pasaron y promovieron esta prostitución de la academia, del conocimiento, de la búsqueda de la verdad, van a ser recordados como la porquería criminal que fueron. Ya. Para ir cerrando, esto es algo que yo y Reinaldo Andrés hemos hablado en relación al transhumanismo, que abona también a esta pregunta que le acabo de hacer de las universidades. O sea, vemos cómo, o sea, no van a haber campos de concentración, pero sí, probablemente va a haber altamente improbable. Compra nuestro iPhone nuevo, pero te lo vamos a tener que meter en la cabeza, probablemente va a ser algo más así, pero lo que vemos es que estamos encaminándonos a un matadero, lentamente, pero hasta cierto punto estamos cada vez dependiendo más de las máquinas, el hombre se vuelve más una máquina, la máquina se vuelve más un hombre, y ya estamos pasando a unos campos que trascienden los debates filosóficos, estamos ya entrando a campos teológicos, y yo le pregunto, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el contraataque si tenemos las instituciones que reproducen conocimiento en contra de nosotros? O sea, ¿no sería, en su opinión, o sea, que usted piensa de la idea de acercarse al problema del transhumanismo desde un punto de vista teológico, viéndolo ya como que la solución no es algo material, sino la solución es algo más espiritual, religioso, o sea, de cómo tenemos que cambiar la manera en que pensamos y los paradigmas, o por lo menos ir en contra de los paradigmas dominantes para poder empezar a entrar, pues, entrar en tiempo con los argumentos teológicos necesarios para poder vencer este tipo de, pues, este, de ataque contra lo que es la humanidad misma. Mira, la respuesta que voy a dar no va a ser muy, este, esperanzadora. No es que sea esperanzadora, sino que va a estar basada en realismo político. Ya. el componente espiritual me parece fantástico. Yo soy una persona que me he declarado 20 veces por un acto de honestidad, no solamente por mí, sino a la gente a la cual me dirijo, que es un público, tengo un gran público que es cristiano, que son católicos, que son protestantes, tengo un gran público también, un enorme público, pero tengo gente judía que también me sigue. Entonces, yo no, yo no creo en Dios. No es que diga esto por una pose, sino que sería engañarme a mí, engañar a la gente, y decirles, ah, me voy a vender como católico porque así voy a tener más, no lo siento. Y hay gente, tengo seguidores que me escriben siempre, sabes qué, trata de buscar acá, acá y me pasan. Y yo leo y cosas así, pero pienso que ese llamado todavía no lo tengo muy claro. Sí puedo decir que soy filocristiano por mi crianza en un país como el Perú donde hay una fuerte presencia del cristianismo, sobre todo el catolicismo. La dimensión espiritual sirve en la medida en que a la gente le da fuerza, le da una fuerza espiritual, le da fe, le da esperanza. En momentos de adversidad la fe es una forma de aferrarse a la posibilidad de algo que va a ser mejor, ¿no? De que siempre, a pesar de los sacrificios, va a haber una recompensa o un momento de socio. Y eso tiene una función, no tomando de la perspectiva teológica, sino de una perspectiva utilitarista, vamos a decirlo, la función social de la religión, de la iglesia, de las iglesias es durísima, es muy fuerte. Definitivo. No se reconoce el impacto que han tenido, porque claro, si las vas a caricaturizar con películas de Hollywood, que por razones obvias también son aparatos de adoctrinamiento, donde al cura siempre te lo ponen como el violador o el malo de la película, no sé si vieron esa película de Ridley Scott entre los, este, de Orlando Bloom, entre los, entre los musulmanes y los cristianos. Sí que el obispo era un cobarde, era un cobarde. Era una porquería, era una porquería. Entonces, siempre ese adoctrinamiento subliminal y no se toma en consideración el gigantesco trabajo que ha hecho la iglesia, por ejemplo, o que está haciendo la iglesia con los comedores en Perú, los comedores populares, las casas de asistencia, donde dicen, ay, pero están cobrando el Estado, lo que cobran versus lo que invierten o lo que gastan es una, o sea, la función, la ayuda social que tienen las iglesias, vamos a hablar de las católicas de las protestantes es muy fuerte. Es un aparato de asistencia social quizás el más organizado en toda América Latina y súper eficiente. Señor Lucas, cuidado que lo van a cancelar. No, 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 ya, no, no, termino acá, un comercial y regreso. No, mentira, déjame, ya me termino, voy cerrando con esto. Entonces, la religión tiene un lugar en la historia del ser humano, pienso yo, y es derecho de todas las personas de creer lo que, ¿no? Si ellos se sienten con la, que sienten ese llamado, esa fe, yo no tengo ningún problema con eso, me parece fantástico, es parte de la libertad de la gente de creer o no creer. Lo que me, lo que me molesta profundamente, y eso es una crítica que sí le hago a un sector, sobre todo al sector católico, no tanto al sector protestante, al sector católico, es que creen que solamente con rezos van a resolver el problema. y yo entiendo que hay una doctrina de paz, si te meten un sopapo, entonces pones la otra mejilla, pero llega un punto donde ya no te quedan mejillas y te queda un punto donde literalmente cuando tu forma de vida, los tuyos, el bienestar de tu familia, de tus amigos, de la gente que tú más quieres, de todo aquello que tú consideras valioso, está en peligro. Discúlpame, pero ya no hay espacio para el rezo. Entonces me dices ¿cómo hay que reaccionar? Bueno, una forma es lo que estamos haciendo a través de darle acceso a la gente a información alternativa que pueden someterla a ellos a propio juicio y decir este idiota está hablando tonterías o mira, ¿sabes qué? Sí tiene cosas que son interesantes que creo que ha sido el caso de lo que yo he estado promoviendo, de otra manera no me estarían entrevistando, así que me imagino que algo ha llegado y como estoy viendo que mucha gente empieza a pensar por lo menos a que piense ¿qué está pasando? Y el otro punto es, bueno, aparte de la información si ya ves que la amenaza es muy grande y estás tratando por todos los medios de evitar de peores desenlaces pero llega un punto donde toda la gente tiene un límite. Entonces tú me dices ¿qué hay que hacer? No puedo decirlo, simplemente diré que yo en una situación de emergencia yo reaccionaría de acuerdo a esa situación de emergencia. Eso es lo que yo podría decir. Que se entienda como quieran, no estoy diciendo nada malo. Definitivo. Bueno, pues quiero darte las gracias Miklos por sacarle tu valioso tiempo y pasar este rato con nosotros y exponer sobre lo que es el transhumanismo y su agenda para que las personas puedan instruirse y tomar decisiones informadas al respecto porque el peligro está ahí, es inminente y hay que estar informado. Así es. ¿Algunas palabras, Fernando, que quieras para cerrar? Yo nada más le quiero dar las gracias señor Luca, de verdad que ha sido un honor y espero que se pueda repetir en el futuro y lo sigo en su canal y lo felicito por su trabajo. No, gracias Fernando, Andrés y bueno, solamente para cerrar, siempre he querido conocer Puerto Rico así que si en algún momento me invitan yo feliz, solamente he visto... Lo voy a tener en mente, lo voy a tener en mente. Solamente he visto Puerto Rico por el avión. Por el avión. Sí, eso iba a decir que me dijo que había visto a Puerto Rico desde un avión pero sabes que... Como vuelo, claro. Lima, lo he hecho 300 veces ese vuelo y siempre vuela por Puerto Rico en noche y siempre ves la isla todo chiquitita y la ves con todas sus lucecitas. No, pero también le dije a Andrés, también le dije a Andrés y aquí me van a matar varios, ojo, pero acá hay un componente histórico. Hay algunas canciones, a mí algunas canciones del reggaetón me gustan. El reggaetón, claro, vamos a decir cuando recién empieza a sonar el reggaetón en el Perú en 2010, 2011, yo empecé a escuchar pues a Vico Si, a Teo Perón, Ivy Queen, ¿no? Toda la gente brava del reggaetón, después al Daddy, We Fin y Yandel, Zion y Lennox, o sea, todo está, ¿no? Franco el Gorila. ¡Franco el Gorila! ¡Wow! 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 Esa es nuestra exportación cultural número uno, así que... Claro, entonces... Se aprecia, se aprecia. Me van a matar varios, pero no tengo que confesar, a mí el reggaetón es, yo escucho reggaetón y me... O sea, hay algunas letras que sí son mamarrachos, hay algunas canciones que no escucho, pero el Twitter reggaetón para mí es recordar épocas gloriosas. No, aquí te esperamos, tanto Fernando y yo, vivimos súper cerca del aeropuerto, como cada uno de nosotros, a 20 minutos, que cuando tú quieras, hasta te buscamos allí, te llevamos a comer, olvídate, aquí tienes tus amigos. Y hablo por los demás muchachos que van a estar pendientes al podcast, como Cris y Carlos también, igualmente, aquí tienes tus amigos, hermano. Y los que se van a unir ahora por la exposición, por la exposición, porque esto se va a ir, no quiero decir viral, pero va a causar controversia, va a gustar, va a ser bueno, ¿verdad, Fernando? Sí, definitivo, y a todo el mundo que nos está escuchando en Puerto Rico, nuevamente, como dije al principio, los exhorto a que vayan al canal de Miclos, en YouTube, tienen unas entrevistas muy buenas, tiene contenido muy bueno, de hecho, vamos a poner los enlaces cerca del video, aquí en, bueno, en el podcast, no, pero en el YouTube y en el Facebook, los ponemos para que las personas vayan para allá. Y señor Lucas, nuevamente, un placer, ha sido un honor, y nuevamente, espero que se repita, y si le gusta el reggaetón, pues, enhorabuena. Con esto ya me condené frente a un grupo grande. Para nada, para nada. Bueno, nosotros, es como decir, espérate, pero es como nosotros decir que a nosotros no nos gusta, que yo sé, la cumbia, la cumbia peruana, la cumbia colombiana. Grupo 5, Grupo 5, Grupo 5, sí, sí, Papilomo, Grupo 5, los Caribeños de Guadalupe, hay un montón de grupos ahí. Sí, sí, y después la música andina, sí, sí, también me gusta. Sí, todas son buenas. También me gusta, también me gusta, pero, bueno, en fin, ya estamos ya. Diferentes expresiones del hispanismo, pues, muchísimas gracias, señor Lucas, y nos vemos en la próxima. Chao, chao a todos. Gracias a mí, Klos, se cuida. Chao, gracias, igualmente. Gracias.